Producto de números sexagesimales. ¿Cómo se multiplica 5 grados? 32 segundos. 43 segundos por 2. ¿Cómo se multiplica eso? Y si te da más de 60, lo multiplicas normal y luego lo pasas. Ahora, aunque se le quita 60, se le suma a 64, se le suma a 60, se le suma a 10. De aquí va uno para acá. Pero a su vez... Le quita 60 y se le da ya a 10. Esto lo voy a poner aquí abajo para que quede así. ¿Vale? Venga, escribí. Primero hace la multiplicación normal. Y luego vas viendo si te pasa. Y si te pasa más que ir a 160. Esto te vale con números 5. Y es muy fácil con números 5. Ahora vamos a ver con un número grande. Como no es so busy. El concepto es el mismo. Pero hay que cambiar una pequeña cosa aquí. Que ya no se puede restar. Se puede restar, pero si tienes que restar, tienes que restar un montón de veces. ¿Qué pone aquí? Sin terminar, no. No sé, que no se me importa. Pues pregunta. ¿Eh? Hay que preguntar. Mira, cuando termine vamos a hacer difícil. ¿Ya? Los grados me dan igual. Claro, Simeón. ¿Qué pasa que los números son más grandes? Por 210 me llevo una. Pero aquí me he pasado. Me he pasado un montón. ¿Vale? Es verdad. Porque si le quitas de 100. Se te queda con 100. Ahí tienes que quitar 120. Claro. Le tienes que quitar dos veces. Pero es una técnica mucho mejor. Le quito 120. A ver. Restar. Muchas veces dividir. ¿Cuántas veces tengo que restar 60? Dos veces. Pues este número es el que va aquí. Y aquí va un 2. ¿Por qué? Pues que puedo agrupar dos veces 60. Son dos minutos. Y me sobran 40 segundos. Y ahora aquí. Mira, aquí no me hace falta dividir. ¿Vale? Puedo restar una vez 60. A ver, que los suyos dividí. Pero ya que podemos. Sí. Venga, otro un poquito más grande. ¿Eh? No, no. Solo tienes que dividir. Y es más. Tu previsión de que te vas a equivocar que que te vas a equivocar. No te vas a equivocar. Lo vas a hacer bien. Pero si vas pensando que te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Si vas pensando que lo vas a perder, vas a perder. No piense. Yo lo hago y punto. Yo no pienso. Yo lo hago. Y cuando lo hago en vez de pensar me sale bien. Más largo. Ya esto es la locura. ¡Hala! Ya me he vuelto loco. Terminando. Terminando de los porcentajes también. Estos son los de los que odias. ¿Qué tienes que hacer con mañana? Aparte lo que tenías que hacer. ¿Y un? Apuntalo. Y lo hace. Venga, multiplico. 6 por 2, 12. Me llevo una. 6 por 4, 24. Y 1, 25. 6 por 7, 42. Me llevo 4. Y aquí... Lo siento, pero aquí siempre tienes que dividir. No lo puedes hacer sin dividir. Entonces esto quiere decir que me sobran 12 segundos. Que esto lo puedo poner ya hasta el final. Y tengo 4 minutos agrupados. Pero es que esto... Me quedan 46 minutos. Y me he agrupado 3 grados. No es difícil. Es solo seguir métodos. Multiplico. Resto. Divido. Divido. Pongo el resto aquí. Y el cociente aquí lo sumo. Divido. Resto aquí. Y el cociente aquí lo sumo. Dos veces. ¿Vale? ¿Qué pasa? Gracias.